Muy buenas tardes, otro domingo más con ustedes, otro domingo más con cita con la historia. Como lo prometido es deuda, el domingo pasado comentábamos que hoy íbamos a hablar sobre el separatismo vasco. Don Pío, muy buenas tardes. Hoy separatismo vasco. Hoy separatismo vasco. El domingo pasado estuvimos hablando de las raíces ideológicas del separatismo catalán, como han tratado de disimularlas, pero que básicamente son las mismas, porque sin esas raíces, sin esa pretensión de superioridad, que en el fondo es parte de una idea de superioridad racial, los separatismos quedarían muy flojos, muy diluidos. Vamos a hablar del separatismo vasco y también un poco, al final, de por qué han tenido importancia, nunca han sido mayoritarios en las dos regiones, pero han llegado a tener una importancia considerable. Mientras que otros separatismos que nacieron no los han tenido, decíamos el gallego o el andaluz. Pero los ha habido también en Canarias, en todas partes ha habido, vamos, hasta en Castilla. Y en Andalucía también. Y en Castilla, por supuesto. En Andalucía, con Blas Infante, que ya también comentábamos en la semana pasada, esas diateivas que a un antiespañol al final le acaban declarando el Día de la Comunidad Autónoma. Sí, sí, sí. Es una locura lo que está pasando, ¿no? Bueno, Sabino Arana tenía una idea muy precisa de lo que llamaba los maquetos y de los vizcaínos, como les llamaba. Decía, por ejemplo, el testimonio irrecusable de la teoría de Darwin, pues está en los maquetos, los demás españoles, porque dice, más que hombres semejan simios, poco menos bestias que el gorila. No busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna. Su mirada solo refleja idiotismo y brutalidad. Es una carta de presentación. Sí, es que empieza por ahí. Yo, si te parece, voy a saludar a... Ah, no la había saludado. No, la había saludado a Pedro Fernández Barbarillo, que también nos acompaña ahí. Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es que nos metemos ya en materia y nos olvidamos de todo, ¿eh, Pedro? Bueno, es que los pensamientos escogidos de Sabino Arana son atractivos. Empiezas con ellos y es que te pasas una tarde de lo más divertido. Ahora continuamos. Bueno, hay que decir que hace unos años yo di en la Universidad de Varsovia, en la de Cracovia, una conferencia sobre los separatismos vasco y catalán, ¿no? Y la gente quedó muy sorprendida porque no era eso lo que esperaban. Lo que esperaban. Lo que esperaban y lo que creían. Pero eso tiene ideas muy equivocadas y las ideas muy equivocadas las sigue teniendo aquí la mayoría de la gente. Por eso es necesario explicar la base de todas estas cuestiones, ¿no? Y no quedarse simplemente en los detalles, en las últimas provocaciones o esto, ¿no? Es decir, hay que englobar eso en un contexto ideológico muy preciso. Entonces, Sabino Arana, que creía que los españoles, los demás españoles, vamos, se parecían a los gorilas, pues, claro, se maravillaba él mismo. Dice, ante tan triste hecho, claro, el inteligente y virtuoso Arana clamaba entre asombrado y furioso. Dice, euskerianos y maquetos forman dos bandos contrarios. Y estas frases condensan el programa del separatismo. Sustituir la amistad y fraternidad entre los vascos y los demás españoles por una dura aversión hacia una raza inferior. Así que advierte a los, porque muchos, los vascos, la mayoría, entonces no le hacían el menor caso, ¿no? Entonces advierte al vasco que es renuente a su mensaje. Dice, si el maqueto, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos e hijas para quitar a aquellos su lozanabida y prostituir a estas, entonces no llores. Sabino Arana, aparte de escribir artículos y columnas y todo tipo de pensamientos disparatados, también se dedicó a catequizar a sus seguidores, entonces muy pocos, a través del teatro. Escribió varias obras de teatro que se representaban en los nacientes bachoquis y una de ellas se titulaba De fuera vendrá, quien de tu casa te echará. Y consistía precisamente la trama en esto, en que venía un maqueto de burgos que se hacía con un puesto en la diputación, que se hacía también con la hija de un vizcaíno de pro y los hijos de estos vizcaínos tenían que emigrar fuera de su tierra para ganarse la vida. También aparecía un gallego que hacía de correbellille, de mensajero, que era literalmente retrasado mental. Además lo llaman así, que el gallego era poco menos que un oso torte. Y curiosamente el nacionalismo gallego está muy supeditado al nacionalismo vasco. Así José Manuel Veiras no tuvo empacho en recibir el premio Sabino Arana de la fundación que lleva el nombre del fundador del PNV y pese a todo a que este hombre, este Sabino Arana, decía todo esto que... Bueno, aunque nos suenen a disparates, la verdad es que hay que tomarlos en consideración porque han tenido y tienen mucha influencia. Según Sabino Arana, la raza vizcaína era la nación más noble y más libre del mundo. Dice, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, ni con raza alguna del mundo. Bueno, es asombroso, pero esto puede calar. Y aunque el vasco corriente no difiere físicamente del español de otras regiones, pero, decía él, aquella raza sufría humillada, pisoteada y escarnecida por España, esa nación enteca y miserable. Por tanto, fulminaba a sus paisanos. Habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta, os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa. Así que, decía, era antes vuestro carácter noble y altivo, a la vez que sencillo, franco y generoso. Y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilánimes, tan miserables, falsos y ruines, como vuestros mismos dominadores. Concluye él con una generosidad y nobleza muy particulares. Esto no se trata de desabruptos ocasionales, sino que es la línea permanente. Y, como veíamos, la semana pasada es muy, muy parecida a la de los separatistas catalanes. Sí, también esa supremacía racial de estas supuestas razas. Sí, esas pretensiones y tal. Y luego tiene un toque mesiánico todo eso, ¿no? Sí, completamente. Tiene una versión radical, claro, a España. Dice, si a esa nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo. Claro, es lógico, porque dice, aborrecemos a España no solamente por liberal, sino por cualquier lado que la miremos. Está claro. Es decir, hay todo un programa, un programa de acción, ¿no? Que luego siguieron mejor o peor. Ya veremos cómo, ¿no? Y, por otra parte, después de la raza, la raza era fundamental, después lo más importante era el vascuense. El idioma. El idioma. Dice, le llama, él hablaba y escribía en español, que era su lengua materna, claro, y además el vascuense nunca llegó a hablarlo bien, dice. Le llama el vascuense, broquel de nuestra raza y contrafuerte de la religiosidad y moralidad de nuestro pueblo, pues donde se pierde el uso de la euskera se ganan inmoralidad. Por eso, dice, tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maquetos españoles. Nada, por tanto, de moralizar por vía lingüística a los maquetos, ¿no? No le interesaba. Dice, muchos son los euskerianos que no saben euskera. Malo es esto. Son varios los maquetos que lo hablan. Esto es peor. Dice, hasta la Segunda Guerra Mundial, el vascuense era denominado comúnmente el idioma racial en la literatura nacionalista, ¿no? Pero lo importante, por encima de todo, era la raza misma, de modo que en el caso, dice él, en el caso muy improbable de que nuestros invasores aprendieran el euskera, Hombre, hay que decir que el vascuense, o sea, toda la cultura vasca de cierto nivel está toda en castellano, prácticamente. El vascuense es un idioma muy complicado de hablar y hasta se viene. Muy variado, casi de valla a valla. Pero, bueno, fuera de eso, los vascos, cuando han querido escribir, lo han hecho tradicionalmente casi exclusivamente en castellano. En castellano. Hay que tener en cuenta también que los mismos vascos se consideraban castellanos en otras épocas. Sí, sobre todo en la zona de Vitoria, ¿no? Muy vinculado. Pero, ¿hasta dónde llega? Dice, si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso y el noruego. Es que, vamos a ver, las dilativas... Sí, es... En fin, pero, claro, se encontró con muchos problemas, porque, de repente, se dio cuenta de algo extraño. Y es que dice... He aquí un pueblo, el vasco, que con ser singularísimo entre todos, carece de nombre en su propia lengua. Existía el tradicional euskalhería, que es un neologismo del siglo XVI, pero Arana le parecía inservible. Así que inventó otro, que es Euskadi. Euskadi, pues, conservaba la raíz eusco, relacionada, al parecer, con Eguski, el del sol, indicando procedencia oriental, veneración del sol como la obra más benéfica del creador. Idea remitente, otra vez, a la exclusividad y preeminencia, claro, de la raza vasca. El filólogo vasco John Juaristi observa que el término es un dislate, compuesto de una absurda raíz eusco, con zeta, extraída de euskera, euskal, etc., a la que Arana hace significar vasco, y del sufijo colectivizador ti-di, usado sólo para vegetales. Euskadi se traduciría, literalmente, por algo parecido a bosque de euscos, cualquier cosa que ello sea, dice Juaristi. Unamuno criticó la grotesca y miserable ocurrencia de un menor de edad mental, así lo llamaba, que equivaldría a cambiar la palabra España por españoleda, al modo de pereda, robleda, etc. Pero, en cambio, a los separatistas les entusiasmó. Uno de ellos, que se llamaba Guileor, que fue diputado y tal, decía, el anhelo de la raza más vieja de la Tierra se condensa maravillosamente en una sola palabra, la que no acertó a sacar durante 40 siglos nuestra raza del fondo de su alma, palabra mágica creada también por el genio inmortal de nuestro maestro, maestro con mayúsculas, dice Euskadi. Pedro, bueno, estamos ante unas diatribas, un mensaje político muy directo, la superioridad a la raza, la utilización del idioma, no es nada nuevo, ¿no?, en los nacionalistas. No, no es nada nuevo. También hay que añadir que Arana tenía como gran impulso de su movimiento separatista lo que él llamaba el servicio a Dios. O sea, él quería separar a los vizcaínos en concreto y a los vascos en general de una España que consideraba liberal y degradada. Una España, como decía también, una frase divertidísima, decía, si queréis conocer la moral del liberalismo, visitad los lupanares, los casinos y las cárceles. Los añadiréis siempre llenos de liberales. Entonces, los dos nacionalismos empiezan a expandirse, tanto el vasco y el catalán, con motivo del 98. O sea, el desastre que se produce cuando se pierden Cuba y Filipinas. Sí, ese pesimismo. Efectivamente. Y ese sentimiento de, bueno, el barco se hunde, vamos a meternos en un bote salvavidas y allá se las compongan. Esa es la sensación. Y luego el elemento racista que contienen ambos nacionalismos, pues era algo muy frecuente en aquella época. Sobre todo después de la derrota de Francia ante los prusianos de Bismarck y de los Hohenzoller. Que es cuando se empieza a hablar de que las razas latinas están en decadencia frente a las poderosas razas germánicas y nórdicas que dominaban entonces el mundo a través del imperio británico y del imperio alemán. Bueno, quiero señalar esto. O sea, como dijimos el otro día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto de hablar en estos términos de raza y tal, pues... Era muy habitual. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial... No, después no, no, no. Dejó de ser políticamente correcto. Claro, dejó de ser... O sea, el PNV, por ejemplo, entró en la Internacional Democristiana, que, en fin, parece que acepta cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, también estuvo con Brescences, no me equivoco, ¿no? No, no, estuvo Unión Democrática, que era el partido fundado, este democristiano. Lo malo es que el PNV estuvo en París en la Fundación de la Internacional Democristiana, porque, claro, se inspiraba en un... Entonces, en ese momento el PNV era un partido confesionalmente católico y muy clerical. Y entonces los partidos democristianos entonces, en Italia, en Alemania, en Francia... Lo aceptaron con los brazos abiertos. En Francia, pues claro, se juntaron. Bueno, es que hay que tener en cuenta que en la época de entregas hay sectores dentro de la Iglesia, como el sacerdote italiano Lugi Sturzo, que promueve el Partido Popular, que no suena el nombre, ¿verdad?, como alternativa, como posibilidad para hacer política dentro de los sistemas democráticos. Y entonces, esto que queda apartado en los años 20 y 30, debido al triunfo de las ideas corporativas y fascistas, después de 1945, es la alternativa que les queda a sectores católicos para entrar en política. Lo que está claro es que a partir del 45 ya no está políticamente correcto o aceptado hablar de la raza. No, por eso insisten sobre todo en la lengua, tanto en Cataluña como en Mascongadas, insisten sobre todo en la lengua, porque lo consideran la clave de lo que llaman el hecho diferencial. Ellos son diferentes y, por supuesto, superiores. Y es por la lengua. La lengua es, claro, o sea, porque tratan de decir que el castellano, que allí se habla desde hace siglos mayoritariamente, que lo siga hablando muy mayoritariamente la gente, también en Cataluña, pues que es un idioma invasor, que es un idioma enemigo. En Cataluña dicen que el idioma propio es el catalán. Eso quiere decir que el idioma castellano, español común, es un idioma extranjero o algo por el estilo, ¿no? Y es el idioma más hablado en Cataluña y es el idioma en que se ha escrito lo más y seguramente lo mejor de la literatura catalana. Pero se llega a estos extremos en gran medida porque no han encontrado una réplica adecuada. También hablábamos el otro día de la cuestión de los apellidos, que, por supuesto, para Sabino Arana y demás eran muy importantes. Entonces, aunque tanto en Mascongadas como en Cataluña los apellidos más frecuentes con gran diferencia son los comunes en todo el resto de España, empezando por Hernández y López. Exactamente. Pues, sin embargo, ellos han procurado siempre... ¿Catalizarnos o...? No ya catalizarlos, sino han procurado siempre que los dirigentes, la capa dirigente de los partidos, tenga apellidos no comunes, que no sean los del pueblo, vamos a decir. Entonces, forman una especie de oligarquía con sus apellidos que son un poco el broche de la superioridad. Aunque admiten, no tienen más remedio, porque si no en un sistema democrático se hundirían, quedarían cuatro, admiten a gente y además tratan de catequizar a los inmigrados, ¿no?, a los gente de otro origen, ¿no?, gallegos, andaluces, murcianos, etc., ¿no?, con el tema, la pretensión, de que ellos en Cataluña y en Mascongadas han sido acogidos como hermanos y les han dado el pan que no les daban en sus regiones, es decir, en lo que ellos llaman en España, ¿no? O sea, esta es un poco la mentalidad que tratan de introducir y a veces con éxito, porque vemos que a veces entre los más forofos del separatismo están lo que llamaban charnegos o lo que llamaban maquetos, ¿eh?, que intentan adecuarse a la raza superior. Bueno, es que dijo un amuno en 1908, esto ya hace más de 100 años, en un análisis genial del nacionalismo vasco sobre el predicamento que empezaba a tener, que dice que el favor se debe a que, ante todo y sobre todo, a que es una doctrina de una simplicidad horrible y al alcance de las inteligencias más modestas. Se basa en una serie de prejuicios, leyendas, afirmaciones gratuitas, errores históricos, sociológicos y etnológicos. Su fuerza consiste no en desarrollar argumentos, sino en repetirlos. Y su fuerza consiste sobre todo en la casi total carencia de sentido crítico de parte de los que exponen y de parte de los que reciben la doctrina. Yo creo que esto es fundamental. O sea, si te ofrecen la posibilidad de estar entre la clase superior, la clase que está por encima de todo, del bien y del mal, que no tiene culpa de nada, ya sabemos, España nos roba, estamos oprimidos desde hace 300 años, y a cambio de eso solo se te pide un acto de fe, una manifestación de adhesión a este credo, pues los trepas o bien las mentes débiles dirán que, ¿por qué no? Pero, fíjate, yo os quería preguntar, saliéndonos, claro, Vascon Gadas ha dado un gran número de marineros, de conquistadores, que llevaban la palabra España como bandera. Sí, bueno, pero vamos a ver, eso está claro y no hace falta insistir en ello. El hecho real es que, digamos, hay que tener en cuenta estos señores, Sabino Arana y los otros, se enfrentaban con una situación muy poco propicia a ellos. Ellos mismos lo decían, Cambó decía, bueno, nadie compartía nuestras ideas en el 98, y Sabino Arana está constantemente quejándose de que los vascos no le hacen ni caso, y amenazando que a los que no le siguieran había que arrastrarlos desde el monte Corbea hasta el Machichaco, o algo por el estilo. Bueno, hasta el obispo de Vitoria prohibió a los nacionalistas vascos que bautizasen a sus hijos con la serie de nombres absurdos que inventó Sabino y su hermano Luis, y que ahora son de lo más común, como Nekane, Iñaki, Sí, Gorka, etc. Es decir, los nombres llamados vascos, que ahora no son vascos, es decir, no son de tradición vasca, son inventos de estas personas para diferenciarse. O sea, es la obsesión de diferenciarse. Y demostrar que ellos diferenciarse y que son superiores. Estos nombres que suenan tanto como Gorka, Nekoni, Nekane, Garekan, Iñaki... Y que además se han propagado afuera de... Sí, 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 se han propagado. Todo eso son invenciones de hace muy poco tiempo. Y son igual que la palabra Euskadi, ¿no? Son invenciones que no responden a una tradición. Además, es grotesco, porque claro, según ellos, lo suyo es lo más antiguo, es lo más auténtico. La bandera tampoco es una invención de hace un poco más de 100 años. Es una mala copia de la bandera inglesa. Pero la primera institución... Digo británica, no inglesa. Sí, de la Unión Jack. Sí. La primera institución que engloba a los tres territorios vascos por encima de la corona de Castilla y luego la corona de España es la General Sociedad Vascongada de Amigos del País, que es del siglo XVIII. Sí. Antes no había ningún elemento y ninguna institución que uniese a las tres provincias vascas, no digamos ya Navarra, como algo propio. Incluso, si me permites añadir, en el momento en el que Fernando el Católico invade Navarra para anexionarla a la corona de Castilla, no a la de Aragón, los guipuzcoanos y los arabeses participan en la batalla y atacan con gran alegría a los navarons. Incluso los guipuzcoanos ganan en la batalla del puerto de Velate unos cañones que luego aparecen en su escudo y posteriormente el PNV ha eliminado del escudo de Guipuzcoa esos cañones. Claro. O sea, es un poco para hacer olvidar la historia y crear otra historia distinta, ¿no? Realmente los guipuzcoanos y alabeses, pues, luchaban por Castilla y, de hecho, se habían separado de Navarra voluntariamente para unirse con Castilla. Pero, bien, estas son cosas que, ya digo, podemos dejarlas en gran medida porque no acabaríamos nunca. Lo que importa es ver la base ideológica de esta gente y por qué surge y por qué cobra cierta importancia. ¿Por qué cobra cierta importancia? Bien. Cobra cierta importancia por varias razones, ¿no? Bueno, una de ellas es que cualquier movimiento de este tipo que surge en contra del ambiente general necesita unas personas completamente mesiánicas y entregadas. Sí, fanatizadas, se podría decir, ¿no? Bueno, digamos que creen radicalmente en la causa. Decíamos que, por ejemplo, Vicente Risco y otros en Galicia no creían demasiado. Pero Sabino Arana, Plath de la Riba y Cambó sí creían. Bueno, Cambó hasta cierto hasta que se dio cuenta de que aquello era muy peligroso, ¿no? Y, efectivamente, esta es una de las causas. O sea, gente tan entregada no la encontramos en Galicia ni en Andalucía ni en ningún otro sitio. Claro, esto es importante pero no es fundamental. Es quizá más fundamental el que, como decía Pedro, con el 98 encontraron un ambiente más propicio. Porque el 98 fue una derrota, claro, que se interpretó también como la superioridad de la raza anglosajona sobre la latina. Y fue una derrota que, sobre todo, causó una crisis moral. Más que económica porque, económicamente, España salió muy bien. Se libró, entre otras cosas, de la sangría que era la guerra de Cuba, ¿no? Que, por cierto, dice Cambó también la llegada de capitales catalanes porque en Cuba había mucho capital catalán que eran, además, los más drásticos contra... Contra la autonomía de Cuba. La autonomía de Cuba, ¿no? Y, además, los más partidarios de la esclavitud que allí tardó en abolirse, ¿no? Bueno, pues, llegan... O sea, estos capitales, dice Cambó, pues, dieron a muchos catalanes la impresión del nuevo rico de que eran... Estaba muy bien y que España, en fin, parecía que le sobraba, ¿no? A muchos de ellos. Y, bueno, esta es una de las causas. Otra causa muy importante es sobre... En mi opinión, la principal es que el 98 produjo el regeneracionismo. El regeneracionismo era... Es el equivalente a nivel de España del separatismo vasco y catalán. Los regeneracionistas afirmaban que la historia de España había sido una enfermedad. Eso lo decía textualmente Ortega y Gasset, venía a decirlo también Costa, lo vemos también en Azaña, lo vemos en muchos, ¿no? De tal manera... En Américo Castro. En Américo Castro, por supuesto, ¿no? Que se inventan una nueva historia de España, ¿no? Hay un librito de Ortega, España invertebrada, que es una serie de disparates, no mucho peor que las de Sabino Arana y compañía, O sea que... Sí, sí, por eso digo que estamos hablando de personajes muy dispares, ¿no? Muy dispares luego. Claro. La diferencia es que... Porque, además, es obvio que los separatistas vascos y catalanes se encontraban con una paradoja. Tenían que despreciar a sus pueblos porque durante siglos no solo habían estado, según ellos, bajo el yugo español, sino que, en el colmo de la abyección, se habían considerado ellos mismos españoles. Entonces, tenían una historia absurda. Bueno, los regeneracionistas decían que eso pasaba en toda España. Claro, eso, desde el punto de vista del discurso, le daba a los separatistas un arma enorme, ya que España es, en fin, tan mala y ha tenido una historia tan anormal como vosotros decís, vamos a separarnos de ella. ¿Que vosotros la vais a regenerar? Bueno, pues allá vosotros. Pero él nos interesa regenerarla con vosotros. Efectivamente, es decir, había un ataque casi permanente. Es decir, que estos regeneracionistas sí que también, voluntario o involuntariamente, colaboran con... Sí, involuntariamente, pero hay una diferencia, porque, digamos que Arana o Prat de la Riva o Cambó, estos, se centran mucho en su trabajo, se centran muchísimo en su trabajo, mientras que Ortega, Costa y estos, pues eran unos señores que renegaban de la restauración, que era un régimen de libertades en el cual, en el cual vivían y prosperaban, y lo que aspiraban y lo que eran realmente eran funcionarios de esa restauración. Es decir, eran gente que querían hacer su oposicióncita, ponerse, o sea, asegurarse una vida cómoda y luego para soltar esas historias. Es decir, ellos no iban a regenerar nada. Les faltaba ese elemento que es muy esencial, ¿no? Sí, sí. Es la convicción y la, o sea, la capacidad de sacrificarse y de luchar de verdad por esas ideas. Entonces, lo que hacían era simplemente crear una disolución de la idea de España que, claro, Menéndez Pelayo estaba asustado, ¿no? Él decía, dice, estos garrulos sofistas están destruyendo todo lo que es valioso en España, ¿no? Decía, presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por garrulos sofistas, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Dice, hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que todo el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene la virtud bastante para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. Estas palabras son muy acertadas y vemos que lo que está pasando ahora se parece mucho a esto. Fíjate, Pedro, comentaba, Pedro, como Mendes Pelayo se da cuenta de esta situación contra personas que los llamados regeneracionistas como Antel y Gasset que nos sorprenden, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta que los nacionalismos crecen debido a... Que involuntariamente se ha hecho mucho daño por parte de gente que a lo mejor no era nacionalista de per se. Pues sí, por eso quería poner el ejemplo de las circunstancias políticas que en Madrid que beneficiaron el auge de estos nacionalismos. Por ejemplo, el caso típico es el de que la dictadura de Primo de Rivera infla al PSOE contra la CNT que le causaba mucho más miedo al poder, sobre todo al empresariado catalán o los pistoleros de la CNT y de la FAI en Barcelona que los socialistas que estaban domesticados y eran muy pequeños. Pero es que también el PN... No eran tan pequeños ya, ¿eh? No, en el año 23 eran muy poquitas cosas en comparación con la CNT. Ya, en comparación con la CNT, sí. Sobre todo no practicaban el terrorismo pero estaban en las cortes, tenían una influencia muy... O sea, la demagogia que hicieron con motivo del desastre del anual fue tremenda, ¿eh? Sí, sí, pero eran unos pocos diputados dentro de un parlamento de cuatrocientos y pico y pico parlamentarios. O sea, eran poca cosa y entonces, pues, la dictadura de Primo decide inflarlos y darles puestos y contar con ellos... Y los incluye en la Unión Patriótica, ¿no? No, no. Bueno, los incluye, quiero decir que la UGT... Es que la idea de Primo era construir un nuevo sistema en el que estuviera por un lado la Unión Patriótica de Derechas y el Partido Socialista jugara el papel de la oposición. La bodhista vitánico. Eso es. No, por eso digo que cuando lo incluye, lo incluye dentro del sistema parlamentario que él tiene en su cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Un sistema parecido. En esta línea, pues, el PNV es apoyado por los cortesanos de Madrid, los alfonsinos, para debilitar a los carlistas. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. También muchos... Sé que a muchos carlistas les molesta que se diga, pero gran parte sobre todo al comienzo del PNV proviene del carlismo. Esto lo han contado muchos de ellos. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre de citar a Antonio Lizarza en Memorias de la Conspiración que explica que, claro, el desencanto de los carlistas después de perder las tres guerras en el 19. Pues claro, dice, bueno, entonces, esto ya no tiene solución y tiremos por la calle de en medio. Este Sabina Arana nos ofrece una alternativa al menos quedarnos en la finquita separados de estos españoles tan tontos que no aceptan al pretendiente nuestro y ahí está. Y también el catolicismo, es decir, Sabina Arana dice cosas asombrosas, dice, católica España, pero jamás ha sido España católica, vamos, cualquiera que separe y escribe sabe perfectamente que eso no ha ocurrido jamás, los católicos eran ellos. Y si saltamos, perdona Javier, si saltamos hasta los años 60 del siglo XX, el gobierno franquista a fin de asentar la candidatura de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, tiene la genial idea de cerrar los círculos carlistas en el País Vasco y Navarra porque estaban derivando algunos de ellos al apoyo del llamado Carlos Hugo de Borbón con lo que dejan pueblos enteros pueblos de cierta importancia como puedan ser Ondarro, Avermeo, Lequeitio sin ninguna alternativa, sin ninguna vía política y muchos de estos jóvenes de esta gente pues acaba siendo manipulada o por el cura Averchale o por los dos o tres señoritos que habían ido a la universidad en Bilbao o en Madrid y volvían con ideas marxistas. Pero fíjate, sí, no, me preocupa cómo esta deriva que hemos comentado que tenía poco predicamento al principio, cómo ha ido asentándose, ¿no? Sí, porque vamos a decir, la cuestión es todos ellos atacan a España y por otra parte entre los separatistas y la izquierda ha habido siempre una alianza de hecho. Sí. Cuando el intento revolucionario en 1917 pues están todos juntos incluida la CNT, los socialistas son los que llevan el peso de la acción y están también pues los separatistas vascos y catalanes, ¿no? Es ahí cuando Cambó empieza a sospechar que las cosas que esa esa vía puede resultar muy mal. Entonces, esa digamos idea anti-española de la izquierda porque la izquierda revolucionaria es anti-española o por lo menos indiferente a España. Lo que decía Julián Marías del PSOE el problema del PSOE es que tiene una idea negativa de España una idea tan negativa de España como increíblemente positiva de sí mismo ¿no? Absolutamente falsa, ¿no? Sí, como acabamos de ver en los debates entre los tres candidatos socialistas a la Secretaría General. Sí, todos ellos han estado siempre unidos y además en esta unión ha determinado el hundimiento de los dos regímenes de libertades que ha habido en España la restauración liberal y la república. Ellos son los que la han hundido las dos cosas y curiosamente y ahí se revela también la poca confianza real que tienen en sus propias doctrinas es que llega la dictadura de Primo de Rivera que fue muy blanda llega la dictadura de Franco y casi desaparecen no hacen nada porque cuando llega Primo de Rivera los separatistas vascos catalanes y gallegos se han reunido en una triple alianza que llamaban y estaban dispuestos a recurrir a las armas en concomitancia con Abdelkrim en Marruecos y claro esta fue una de las causas del golpe de Primo de Rivera para salvar los muebles pero esto ha sido siempre la novedad a pesar de todo hay que decir que estos separatistas llevan 100 años fracasando pero a pesar de la la novedad de la situación histórica es que la derecha ha pasado también a apoyar a apoyar los separatismos a financiarlos en fin es una cosa inaudita desde el punto de vista histórico y político a respetar a la antihispania que un grupo político vamos digamos la clase política de un país haya estado apoyando y financiando los separatismos en España si os parece si y además hay una prueba de ella en la constitución del 78 como la bandera de un partido político se asume como la bandera de una comunidad autónoma por ejemplo o la bandera o la bandera ahora vamos musulmana en Andalucía en Andalucía bueno no se mueva nadie vamos a hacer una pequeñísima pausa vamos a continuar aquí en cita con la historia con don Pedro Moa y con don Pedro Fernández Barbodillo Mar Samar pues continuamos aquí en este apasionante programa con don Pedro Moa con don Pedro Fernández Barbodillo analizando los orígenes la ideología de y su progreso sobre el separatismo vasco antes de continuar sé que me gustaría ya que tenemos aquí a dos autores de referencia por ejemplo Pedro Fernández Barbodillo que nos comentes tu obra ¿qué libros has escrito sobre el nacionalismo vasco sobre el separatismo y además tienes una anécdota que te pareció con Aitor Esteban un diputado en el 2004 si no me equivoco presentaste bueno pues escribí un libro que enfoca el nacionalismo vasco desde una perspectiva diferente que es el sentido del humor lo titulé vocabulario con B y con K para hablar con nacionalistas vascos nacionalistas con Z de nazi y vascos con B y con K como lo escriben ellos o sea vocabulario para hablar con nacionalistas vascos en el editorial Altera Altera ¿qué tratas en el libro? Altera.net lo pueden encontrar a través de la página web pues lo que hago es recopilar citas de los nacionalistas y darles un tono de humor miren por ejemplo Araba pues tercera persona del singular del pretérito imperfecto del Ed Boarar y también significa Alaba en vascuense por ejemplo Eguíbar Yoseba uno de los vascos más valientes que han existido ya que Eta no le da tanto miedo como a la mayoría de sus compatriotas la frase que le ha permitido entrar en la historia es temo más a España que a Eta y que también nos sirve para hacernos una idea de cómo son y para acabar Urduña nuevo nombre de la única ciudad del señorío de Vizcaya Urduña pronúnciese como si se estuviese saliendo de un largo periodo de estreñimiento Oye ¿qué te pasó cuando presentaste este libro? Pues la presentación del libro estaba aprobada en la biblioteca nacional para abril de 2004 y se produjo el atentado del 11M y lo que vino después a continuación cambió el gobierno pero el acto como estaba programado se celebró con asistencia generosa de público y fue cubierto por la prensa y sin embargo pues al PNV le sentó muy mal porque todo lo que sea para los nacionalistas que los demás nos reíamos de ellos y les pongamos en ridículo como tienen esta soberbia pues digamos que les molesta mucho entonces un diputado del PNV Aitor Esteban al que se le vio pegar hace años cuando era jovencito y estaba haciendo méritos se le vio pegar por Bilbao carteles contra el diario El Correo Español diciendo que no había que comprarlo porque era el diario de Franco Bueno pues Aitor Esteban presentó una interpelación a la ministra de Cultura Carmen Calvo el dinero público no es de nadie preguntándole que cómo se había permitido en una institución pública que se presentase este libro que iba contra la España plural hay que decir que Carmen Calvo se portó como un ajabato y dijo que bueno que a fin de cuentas el acto estaba ya programado y que ellos no tenían ninguna culpa eso de defender la libertad de expresión de los ciudadanos españoles que les pagamos a través de nuestros impuestos los sueldos tanto a Aitor Esteban como a Carmen Calvo pues se ve que no estaba a su alcance Eso es lo que decía Pío cómo la dejada de funciones por parte de la derecha ha ido ganando terreno en nacionalismo Este caso es colaboracionismo de la izquierda del PSOE con el nacionalismo vasco Y a Pío le quería preguntar sobre sus obras que hacen referencia tanto al separatismo vasco como catalán Yo creo que no hay ninguna obra que analice vamos que explique la historia analizándola de estos dos separatismos en relación con la evolución de la historia de España Yo escribí hace años una historia chocante o sea los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX y últimamente he escrito centrándome a partir de la guerra o sea los nacionalismos vasco y catalán en la guerra el franquismo y la democracia es decir como han evolucionado en este periodo que es el más interesante aunque es necesario saber lo que había antes porque si no no se entiende nada claro entonces este libro los dos han salido en ediciones encuentro ediciones encuentro encuentro e insisto que un enorme problema que tiene este país es el desconocimiento de la historia por un lado y las ideas falsas que tiene sobre este problema y otros muchos problemas pero este que es el mayor problema que tiene España en la actualidad que puede llevar a la destrucción de la obra de 500 años de historia entonces pues pues eso el hecho de que no haya otros libros que lo analicen de esta manera indica también la inanidad cultural que predomina en este país hoy por hoy comentábamos como la derecha ha sido cómplice de esta manera con estos nacionalismos con su comprensión ha sido cómplice a partir de la transición a partir de Adolfo Suárez antes no o sea digamos que los separatismos para ceñirnos al siglo XX que es donde se han desarrollado y lo que va de este han tenido tres épocas en que han conseguido destruir las libertades en España la tercera es esta que la están consiguiendo en gran medida y dos épocas en que se han portado muy bien que son las dictaduras de Primo Rivera y de Franco lo mismo exactamente que el Partido Socialista el Partido Socialista en la dictadura de Primo Rivera colabora con la dictadura sin ningún problema y con Franco ni colabora ni deja de colaborar porque a efectos prácticos exactamente no ha existido el PNV le pasa exactamente lo mismo o sea cuando llega la dictadura de Primo Rivera dicen que están a punto de lanzarse a las armas y llega la dictadura y desaparecen o sea desaparecen literalmente se quedan en nada no porque los persiguieran salvajemente nada de eso es más la propaganda separatista nacionalista en los dos sitios igual que la anarquista igual que la comunista era completamente libre en la dictadura de Primo Rivera con Franco pues pasa eso el PNV casi desaparece y ya a última hora se crea la ETA la ETA es otro aspecto fundamental del separatismo vasco es más es el y que influye en el catalán y en todo la ETA inconfesadamente la ETA ha sido la clave de gran parte de la política que se ha hecho desde Suárez oye la ETA si no me equivoco es el año 59 o final del 59 el primer el primer asesinato es en el 61 creo que es el 59 el primer asesinato que dejan una maleta con explosivos un paquete con explosivos en la consigna de autobuses de San Sebastián explota y mata a una niña tenía un año o poco más que fue valientemente como fue costumbre en ETA durante mucho tiempo pues fue un atentado no reivindicado al igual que el atentado en la calle del Corneo de Madrid cometido con cobertura del partido comunista de España en Madrid entre ellos Genoveva Forest bueno pues fíjate yo quería preguntaros nace la ETA como movimiento de liberación vasco según se autodomina y es curioso como la izquierda que hasta ese momento siempre había tenido es verdad ciertas alianzas con el separatismo es algo incomprensible porque la izquierda no deja de ser un ente nacional pero como ven a estos asesinos como camaradas o si bueno hay que ver una cosa la única oposición real que tuvo el franquismo fue el partido comunista la única desde el principio al final hubo cosas ocasionales de anarquistas luego en la última época los grupos maoístas que eran también comunistas etcétera la ETA también se declaraba comunista o sea que o por lo menos marxista y esta es la única oposición real entonces el partido comunista lo que trataba era de estimular los separatismos como una manera de o sea cualquier cosa que pudiera socavar al franquismo el partido comunista trataba de apoyarla ahora a pesar de eso no había casi nada pero en el 68 es cuando aparece de verdad la ETA porque hasta entonces la ETA era un grupillo más de los muchos que había por allí que casi nadie le hacía prestaba mucha atención ellos mismos lo decían ¿no? con el asesinato de Militón Manzanas quizás no no de Pardines de de un guardia civil de tráfico sí esto vamos a ver es muy importante verlo porque en aquel momento el asesinato terrorista era visto por toda la oposición como una manera de atacar al franquismo y en ese sentido le parecía muy bien es decir la ETA en cuanto empieza a asesinar de verdad que es en el 68 ya solo quedaban siete años de franquismo cuando empieza a asesinar de repente recibe el apoyo la ayuda moral y muchas veces material de comunistas de los pocos socialistas que había de toda la oposición fueran pequeños o grandes grupos del gobierno francés del gobierno argelino del gobierno cubano es decir todos estos de algunos sectores de la iglesia católica por supuesto de gran parte del clero vasco y no solo del vasco no solo del vasco porque por lo visto pensaban que contra el franquismo valía todo y además porque tenían la ilusoria idea de que la ETA en definitiva eran unos chavales pues arriscados y tal pero ingenios políticamente ingenios y que en cuanto el franquismo desapareciera se iban a ir con sus pistolas a su casita y dejarles a ellos que hicieran la política estaban convencidos de eso es decir y ellos se las daban de listos y maquiavélicos entonces conviene ver como cuál es la ideología de la ETA la ETA es dentro del separatismo vasco es algo nuevo porque es izquierdista y marxista es lo que te iba a decir que esa alianza entre comillas del PNV cuando esta es ultracatólica y derecha y ETA se considera marxista aunque tiene ese factor católico también es una contaminación en sí misma sí empieza siendo católico radicalizado de esos que había también por entonces como los montoneros argentinos que venían de círculos católicos y patrióticos del periodismo sí fijaros como el ambiente que tenían que era también muy difícil porque tampoco había separatismo entonces dice en sus periódicos original dice con ocasión del verano toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas en vez de recibir a pedradas o a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza que agoniza dice en vez de machacar a golpes a los turistas españoles y franceses qué triste espectáculo por doquier folclore vasco qué horror mientras tanto el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio y aquí a nuestro pueblo mientras se le asesina sonríe y agasaja o sea estas cosas en sí mismas están demencial pero ellos pensaban así bueno recordemos que Franco iba a veranear a San Sebastián hasta no sé cuál fue el último año de veraneo sería el 72 74 pero Franco veraneaba en San Sebastián sin que le pasase nada y era muy bien acogido y gran parte de la elite madrileña también iba a San Sebastián a Fuente de Rovía a Zarao a Cestona y no les pasaba nada es más no hay más que ver vídeos de aquella época de cómo recibían a Franco en Bilbao por ejemplo yo tengo un vídeo una cosa extraordinaria y más curioso todavía es que la dotación del Azor estaba formada por marineros gallegos y vascos bueno como lo mismo que Sabino Arana y el PNV pues la cuestión del idioma era radical ellos decían hay que rechazar visceralmente vomitar la lengua española servidora del genocidio dicen un vasco para el cual el problema de la euskara no es decisivo es un traidor un patriota vasco que no habla euskera es un tipo de idiota que debe desaparecer estas son expresiones de la ETA en sus momentos iniciales ellos mismos no hablaban vasco casi ninguno la actualidad incluso y en la transición los mítines de HB que es el envión de todo esto vamos en la rama política todos eran pero claro como tenían un componente católico tenían cierto cierto escrúpulo ante el asesinato entonces Madariaga que es uno de los fundadores decía le explicaba así cuando una masa de 500 vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente callaré pero mientras solo sea un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo se justificaba el terrorismo es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque o al menos una gran parte de él a lanzarse a la lucha por su libertad no están siendo nuestros hermanos de Soria Carabanchelo y Martutene se refiere a las prisiones víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo y concluía además dice no somos nosotros quienes provocamos la violencia hombre porque además la técnica era acción represión más acción es decir un toque de victimismo ¿no? sí pero era real porque en aquel momento casi nadie les hacía caso y otro ideólogo Krutwig fíjate cómo instruía para el terrorismo dice para nosotros nuestra verdad es la verdad absoluta que no permite duda ni oposición y justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales proponía la intimidación y el terrorismo contra jueces y demás empleados públicos la voladura de cuarteles especialmente cuando estén llenos de tropas los policías que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos deberán ser pasados por las armas o degollados es recomendable siempre que se pueda siempre que se pueda emplear el degüello de estos ser entes infrahumanos cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura no se deberá nunca dudar en exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar estas frases están escritas en 1962 seis años antes del primer asesinato de ETA pero todo esto influía y creaba una mentalidad realmente salvaje fíjate quería recordar que un día como hoy se asesinó Miguel Ángel Blanco precisamente por la ETA sí, cierto y dentro de lo que vamos para ilustrar la colaboración que existe entre digamos los moderados y los de las pistolas como bien dijo Xavier Arzayus entre los que agitan el árbol y los que recogen las nueces pues quería traer unas frases que escribió Coldo San Sebastián en el diario Deia que es el diario portavoz del PNV en el año 2001 sobre lo que pasó cómo vio el PNV el asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre todo y más importante la reacción popular que hubo contra ETA en ese momento cito días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal campaña mediático-política que se había desatado contra nosotros o sea ETA secuestra a este chico lo mata y hay que ver qué malos son los de Madrid que lanzan una campaña mediática-política contra nosotros Bueno, es que todos ellos se consideran hermanos En las asambleas se produjeron momentos muy tensos recuerdo que Pablo San Sebastián habla de que él participó en ellas había quien pensaba que efectivamente sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar para quien conozca un poco la historia del PNV se vivieron los momentos más críticos desde 1936 incluso más críticos que los de la última escisión la de Carlos Gareco Echea a mediados de los años 80 Así se comportaba el PNV en 2001 O sea, para ellos ETA a esas alturas ya con la democracia la constitución la autonomía el autogobierno el estatuto ETA seguía siendo fundamental para no ser una fuerza vulgar es decir para ser una fuerza privilegiada como suele decir Pío ante Madrid Nos quedan cuatro minutos Pío Bueno podríamos hablar mucho más digamos es interesante ver cómo fue un poco el asesinato aquel primero lo cuenta Iñaki Sarasqueta que acompañaba al asesino que era Xavi o sea Javier Echebarrieta dice iba en un coche robado cuando el guardia civil José Antonio Pardines le disparó supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor Xavi me dijo si lo descubre lo mato no hace falta contesté lo desarmamos y nos vamos no si lo descubre lo mato salimos del coche el guardia nos daba la espalda de cuclillas mirando al motor sin volverse empezó a hablar esto no coincide Xavi sacó la pistola y le disparó el guardia cayó boca arriba Xavi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más había tomado centraminas y quizá esto influyó los dos se refugiaron en casa de un cura pero Echebarrieta en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico insistió en marcharse salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la guardia civil los dos llevábamos una pistola en la cintura primero me cachearon a mí y no la notaron recuerdo que Xavi lanzó un rugido y después una escena típica del oeste de las que a ver quién tira primero el guardia civil disparó antes que yo y salí corriendo no supe en ese momento que Xavi había muerto Sarasqueta fue detenido poco después le sería conmutada la pena de muerte bueno pues este porque toda esta historia sirvió para que curas y una toda la gente convirtiera al Xavi Echebarrieta que era un tío drogado en aquel momento en una especie de héroe increíble dio lugar a humilías en las iglesias etcétera y luego un resultado una venganza fue el asesinato de Melitón Manzanas que es curioso porque Iñaki Sarasqueta decía tenía fama de torturador pero yo creo que se valía más de su fama que de la tortura real es decir era una mezcolanza es una y desgraciadamente la ETA ha influido en toda la política española podemos hablarlo en otra ocasión de una manera decisiva porque es muy importante yo recuerdo que hace unos años cuando se propuso dar una medalla a toda la víctima del terrorismo el Partido Comunista de España a través de la izquierda se negó a la ETA a Melitón Manzana o estos también aprobieron el asesinato de Gabriel Blanco por ejemplo si no estos aprobaban cualquier asesinato que ellos creyeran que perjudicaba al franquismo uno de los asesinatos más crueles que cometieron los ETA fue el de tres chicos gallegos que antes de morir Franco que pasaron de San Sebastián a Francia a pasar la tarde y los confundieron con policías los secuestraron los ETA los llevaron a una finca desconocida les torturaron hay quien dice que incluso a uno de ellos le sacaron los ojos con un destornillador los asesinaron y enterraron los cuerpos es decir esto que dicen que se atribuye por parte de las madres de la Plaza de Mayo a los militares argentinos durante la guerra sucia es decir este crimen sin resolver del que todavía no han aparecido los cuerpos ni del que nadie por el que nadie ha pedido perdón ni por el que no hay nadie condenado pues ahí sigue impune no han pedido perdón por ninguno es que tienen toda la razón porque no van a pedir perdón si todos los están premiando los asesinatos le dan legalidad dinero público etc Rajoy Zapatero si ha sido una continuación gobierno de Guipúzcoa tiene cada vez más fuerza en Álava y en Navarra y hay una cosa curiosa cuando y lo digo como crítica el votante del BP es que con nosotros es que Rajoy ha permitido la política penitenciaria que se está llevando a cabo y es una continuación aunque parezca mentira la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es la ETA lo que ha sido y lo que realmente y como realmente ha funcionado pues yo creo que merecerá a lo mejor un programa especial exclusivamente para la ETA así que lo vamos a ir analizando porque a lo mejor merece la pena enfrentarnos merece la pena porque la historia informa de la historia se aprende de mirando al futuro es como no se aprende efectivamente pues pido muchísimas gracias de nuevo por haber venido un domingo más el próximo continuamos ya pensaremos esta semana de que vamos a hablar ¿no? Pedro Fernández Barbaría pues lo mismo muchísimas gracias por haber venido por contar conmigo hasta luego no como siempre y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos y decirles que si Dios quiere Dios me diente nos escuchamos aquí el próximo domingo en cita con la historia muchas gracias